hola amigos cómo están bienvenidos a oso rif hoy 10 de febrero 2020 cumple un año el cubo de instalado vamos a ver un poco del avance y además hoy mismo se hará la rifa del reactor de calwasser al final del vídeo no se lo pierdan de acuerdo mientras les voy platicando cómo está la rutina de mantenimiento del tanque durante todo este año ahí vamos a ver algunas imágenes dejen platicarles que mi tanque pues no es de los mejores definitivamente pero bueno ustedes ya evaluarán si es bueno si no es bueno o si me funcionó la manera en que lo he llevado durante todo este año vamos a empezar con la rutina de mantenimiento primeramente le hago un cambio de de 40 litros semanales es quiere decir el 10 por ciento de la capacidad del tanque además de eso también les doy de comer cada semana es semanal en un poco de agua del tanque disuelvo 40 mililitros no si 40 mililitros de rif plus una mini cucharadita de rif roid y algún otro alimento de los que tengo por ahí que son para darles de comer a los corales oa las gorgonias oa los los discos o cualquier otro tipo ahí se los voy rolando muy bien la alimentación de los peces es pues hojuela normal pellets y alga nori la el alga le doy una hoja de alga cada dos días y bueno ahí ahí la llevan ahorita no se ven no sé por qué andan medios tímidos y ahora que amanecieron crudos muy bien continuamos dejen platicarles del equipo que tengo del equipo que tengo tengo un skimmer a sm3 tengo una para hacer el movimiento de olas una vortex mp 40 una bomba de retorno resum 6000 que es de 2800 litros no es mucho lo que da la vuelta pero yo creo que si el agua pasa despacio por el sump tiene más capacidad del skimmer de limpiar y el alga chaeto o lo que tengamos ahí con respecto a la luz es una lámpara que yo mismo hice es una hazlo tú mismo que pronto vamos a hacer otra muy parecida de led y t5 me gusta esa combinación porque no calienta tanto la pecera y saca muy buenos colores de los corales tengo el reactor de cal wasser igualito al que estamos rifando tengo también un generador de ozono hazlo tú mismo todos estos son hazlo tú mismo tengo un reactor de resinas antifosfatos hazlo tú mismo ahorita lo vamos a estar viendo y el filtro de alga chaeto con una luz especial que se llama grow light para plantas y claro que no podía faltar el reactor de calcio yo creo que el éxito del crecimiento de las acróporas es la combinación del reactor de calcio con la ayuda para carbonatos del cal wasser ahorita ustedes lo evaluarán y y y y Gracias por ver el video. Muy bien amigos, pues llegó el momento esperado por todos, la rifa del reactor de Calwasser, hazlo tú mismo que hicimos aquí en el canal, vamos a ver quién es el suertudo que se lo llevó. Déjenme decirles que estamos grabando a dos cámaras este sorteo para que se vea que no hay chanchullo, aquí se ve la fecha que es el 10 del 02 del 2020, son las 11, 11 de la mañana, el momento que vamos a iniciar con la rifa. ¿En qué consiste la rifa? Para esto usamos una página que se llama sortea2.com diagonal YouTube, donde automáticamente hace un sorteo al azar, el software directamente y va a escoger a nuestro ganador. Lo que sigue aquí es, déjenme decirles, elige automáticamente un comentario o forma aleatoria entre los publicados en tu video de YouTube, cada comentarista solo es contado una vez, así todos tienen las mismas posibilidades de ganar. Lo primero que vamos a hacer es, estamos viendo el video de YouTube del reactor de Calwasser, le vamos a dar control C para que haga la rifa entre ellos y aquí le vamos a poner control B. Ahí está ya, vamos a cargar los comentarios para irnos al siguiente paso, no olviden suscribirse, cargamos comentarios, aquí está dice que el número de premio es 1, suplementos no, hay 74 comentarios en total y los comentaristas son 66, quiere decir que la rifa será entre 66 suscriptores de Oso Riff. Ok, vemos la hora 11, 12 todavía, listos, vamos a darle elegir ganador y ahora vamos a ver quién será el ganador, a dónde se irá este reactor de Calwasser, espero que se vaya con alguien que le dé realmente muy buen uso. Elegir ganador. Muy bien, pues el ganador es Ángeles Castillo, Ángeles felicidades, ponte en contacto conmigo, si puedes también mándame un correo a osoriff.com para ver la manera que te hago llegar el reactor de calcio, ¿sale? Digo de Calwasser, hay nada más de calcio, el reactor de Calwasser. Muy bien amigos, pues gracias, nos estamos viendo el próximo video, no olviden suscribirse y aquí nos estamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!